Jeriel De Santis fue tendencia en toda Sudamérica y periodistas argentinos quedaron en shock tras el fallo clamoroso ante Colo Colo por la Libertadores. Iniciamos con toda la información aquí en Gol Viral, empezamos con toda la info del empate valioso de Alianza Lima en Chile ante Colo Colo. Estaba solo, Jeriel De Santis tuvo la victoria de Alianza ante Colo Colo pero se fue remate, se fue desviado. Kevin Serna le dio un pase preciso a Jeriel De Santis para poner el 1-0 de Alianza Lima pero su remate se fue muy desviado, se lo perdió. Jeriel De Santis quien había ingresado en el segundo tiempo en el partido entre Alianza Lima vs Colo Colo se perdió una ocasión clara de gol cuando el partido estaba en sus minutos finales. El encuentro tuvo un claro dominador durante por lo menos 70 minutos. El cacique sobre todo en el primer tiempo estuvo muy cerca de anotar, de hecho un tiro al palo salvó al equipo blanquiazul, sin embargo los últimos 20 fueron otra historia. Colo Colo entró en desesperación y empezó a buscar de manera desesperada el arco peruano, tanto fue su apuro que dejaron espacios en la defensa. Primero lo tuvo Kevin Serna, pero su remate lo encontró muy bien el portero, y luego Jeriel De Santis. A los 90, Serna encara a un defensa, espera la llegada del venezolano y le da un pase frente al arquero para que pueda colocarle en cualquier ángulo, sin embargo su disparo fue muy desviado. La reacción del técnico Alejandro Restrepo que estaba en el banco de suplentes reflejó su frustración pues era la última jugada del partido. Alianza Lima empató 0-0 con Colo Colo por la tercera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. En este duelo Jeriel De Santis ingresó sobre los últimos minutos en lugar de Hernán Barcos. Sin embargo, el artillero no tuvo una buena actuación y erró un increíble gol sobre el final del cotejo. Ante ello, una gran cantidad de hinchas criticaron duramente al delantero peruano venezolano. ¿Qué dijeron los hinchas sobre Jeriel De Santis? En las redes sociales, los aficionados de Alianza Lima pidieron la salida de Jeriel De Santis luego del gol fallado contra Colo Colo. Además, criticaron la actitud del joven delantero. De Santis no puede volver a Lima con el plantel. Le tienen que rescindir el contrato en el vestuario. De Santis debe rescindir contrato de inmediato. Que metan a un chivolo. Insostenible. Tengo una idea. Hay que ceder a préstamo a De Santis. De Santis ni de suplente. Jeriel De Santis no es para Alianza Lima. Es demasiado apático y parece que no quiere jugar. De Santis una de las peores contrataciones de este año. De Santis es un escándalo. Pongan a Guzmán. Esos goles que se pierde De Santis son imperdonables. Hasta ahora no entiendo esa jugada de De Santis. Eran los tres puntos. Qué impotencia. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en X. ¿En qué equipos jugó Jeriel De Santis? Jeriel De Santis se formó en las divisiones menores del Caracas FC de Venezuela. Posteriormente fue vendido al Boavista de Portugal. En el que estuvo durante varios años. El delantero también vistió la camiseta del Cartagena de España. En la temporada 2024 fichó por Alianza Lima para jugar la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Caracas FC Boavista de Portugal-Cartagena de España-Alianza Lima. Arturo Vidal criticó a Alianza Lima tras empate con Colo Colo. Arturo Vidal declaró ante la prensa luego del empate de Alianza Lima con Colo Colo. El volante chileno señaló que los íntimos se tiraron atrás durante todo el partido y que el cacique fue superior. Un poco de amargura. Creo que buscamos en todo momento el gol. Ellos vinieron a hacer su trabajo. Meterse atrás. Esperar alguna equivocación de nosotros. Nunca fueron rival para nosotros. No se pudo. Da rabia cuando tienes la pelota todo el partido y no quiere entrar, manifestó. ¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima en la Libertadores? Alianza Lima deberá enfrentar a Cerro Porteño por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Este duelo está programado para el miércoles 8 de mayo a las 7.00 pm, hora peruana, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus para todo el territorio sudamericano. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de la República Deportes. El cuadro blanquiazul tiene dos unidades y se ubica en el último lugar de su serie. Por su parte, los paraguayos han sumado tres puntos y se encuentran en el tercer puesto de la tabla. El centro que viene para Pizarro, justo para meter la cabeza a Zambrano. Despejaba Riggi, caía. De Santi viene larga para Serna y agarrate porque va. Se desespera Falcón. Va Serna, se hamaca al colombiano. Quiere poner entre línea, le queda para De Santi. Por arriba, desperdició. El remate. Geriel de Santi. Se agarra en la cabeza. En el banco de Alianza. Seis más jugamos. Se salvó Colo Colo. La busca Palacio, pone para Zavala, sierra de taco. Sarro se respaldaba. No cobró falta. Hay ojo peligro. Este es el que está con peligro de Alianza. Y si lo gana Alianza. Y si lo gana Alianza. Y puede estar el triunfo que quiso hacer. Levantó arriba, compañero. Oye, me parece que este es el partido de la paz. Este es el partido de la paz. ¿Qué quiso hacer, compañero? Me quiero volver loco. Peñizcame, compañero. ¿Qué quiso hacer? De Santi. Pabez, cuidado con el centro. El despeje. Sácala ahí. Arregui. Sácala, Arregui. La juega hacia adelante. Va De Santi. Bien De Santi. ¿Cuánto dio? Se va. Se va. Se va Alianza. Va Serna. Va Serna. Vaya. A Metullo. Serna. Va Serna. Va Serna. De Santi. ¡No! ¿A dónde la mandó? Ya abusivo de Santi. La mandó a Calama. No. Mira, mira, mira el retrepo. Mira el retrepo. Y el retrepo le dice. Mira el retrepo. ¿Cómo puede hacer? No. Oye, Santi, hermano. No. Es solo. Era un penal. Era un penal con la pelotita dando bote, hermano. Este vino del fútbol portugués. No me digas, hermano. No puede ser lo que defina así. No, no. No se sabe. No. No seas abusivo. Increíble. Increíble de Santi. Era negra el cambio. No, qué abusivo. Barco la metía. Barco la metía, hermano. Sí, sí la metía. Este chico que tiene formación europea no puede patear así, hermano. Ay, ay, ay. Andado seis. Andado seis. Seis minutos más, ¿ah? Seis más. Como en el partido de Cerro, que dieron seis. ¡No! 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 Cuidado, se va Colo-Colo. Contra Cerro. A correr, se dijo Cerro, 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 Cerro. Vamos, Cerro. Vamos, Cerro. Vamos, Cerro. Ganalo. Encarando como antefluminense. Aquí está Cerro. ¡Dizante! Te dejo a ti. Despachate. Dilo, dilo, dilo. Hazle de todo. Dile de todo. Dile, dile. No, lo que ha hecho de Cerro es un jugador muerto. Ese es de muertos, bro. No, no. Ese es de muertos, bro. Eres muy tibio. No, no, no. Eres muy tibio. Eres muy tibio. Eres muy tibio. Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que ha hecho de Santi, ¿sah? Es un jugador que no puede estar. Es una vergüenza. Se controla un chavo, ¿ah? Se controla un chavo. Mira el agacés. Salió de taco. Y lo que ha hecho de ese muchacho es una vergüenza. Encarando por acá. No puede patear. No, es una vergüenza. Es una vergüenza. No puede patear así. Es vergüenzoso lo que ha hecho de Santi. Es la primera vez que va el chavo a controlarse. No puede patear así. Tati, tati. No, le va a meter a la madre, bro. No. La pita va muy lejos, bro. La pita va muy lejos, bro. La pita va muy lejos, ya. ¿Qué tiene que ver su pobre madre, bro? No, no. Te lo juro, te lo juro que lo iba a hacer. Que mi casa lo siga. Que mi casa lo siga. Saba a la centro para Arturo. Sacaba Garcés. No, es una vergüenza. Cuidado, gente. Ha dado seis más, ¿ah? Es una vergüenza. Seis minutos. El doctor Aliaga indignado. Y bueno, amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. ¿Crees que fue justo el empate entre Alianza Lima y Colo-Colo por la Libertadores? Déjanos tus sensaciones aquí en Gol Viral. Nos vemos pronto, mis cracks futboleros.